Y aunque usted no lo crea, a diferencia de otros años, en este carnaval no hubo quejas por el precio de las gradas. Veamos. Son ocho los sedimentos los que participan en los dos módulos instalados por Profeco a lo largo del Boulevard Manuel Ávila Camacho. Aparte de dar información, también repartieron revistas y dieron consejos a los consumidores sobre las aerolíneas de autobuses. Sí tuvimos quejas, dos quejas directamente de tiendas de autoservicio, un restaurante y los siete de mariscos. Unas quejas fueron principalmente porque les cobraron propina, otros no respetaron las promociones. En total fueron diez quejas las que hemos atendido durante el carnaval. El delegado de Profeco dijo que a diferencia de otros años, ahora no recibieron ninguna queja por incremento en el precio de las gradas o altos costos en las palapas. No recibimos ninguna queja, inclusive ni de los palaperos ni de las gradas, que siempre era constante. Para eso sí tuvimos una coordinación tanto con los organizadores, en los cuales le manifestamos que sí tuvieron precaución en ese sentido. Los módulos permanecieron instalados solo durante el carnaval. En la cámara Felipe Zamudio, Mercedes Espíndola Campos, Noticieros Televisa.